En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita al desprendimiento, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío y Él dándose vuelta les dijo, Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, éste comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes, quien no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Seguir los pasos de Jesús, convertirse en un auténtico discípulo o discípula, es una empresa radical que no admite mediabilidades ni mediastintas. Por eso, el que no sea capaz de anteponer esta elección a cualquier otra de su vida, en verdad no podrá ser un auténtico discípulo. Pidamos, en este día miércoles, nosotros, por intercesión de Teresita de los Andes, que nos anima hoy día en la oración, pidamos, digo, la gracia de poder ser capaces de renunciar a tantos apegos, a tantas cosas que a veces inconscientemente nos quitan el sueño, se vuelven realmente nuestro gran tesoro. Que voluntariamente, realizando esos apegos, podamos también desprendernos para seguir los pasos de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.